El parlamentario valoró especialmente la decisión de Bachelet de elaborar un plan maestro para Magallanes, resaltando que está en sintonía con el plan de desarrollo de la Patagonia que ha venido propiciando y que involucra una visión integral de la zona, que considera todos los aspectos necesarios para su desarrollo. Destacó el compromiso de Michel Bachelet de fortalecer la empresa nacional del petróleo, afirmando que ENAP debe liderar el desafío energético del país. También aludió al compromiso de la expresidenta en materia de descentralización, consultándose la elección de los intendentes. Para el senador Pedro Muñoz, esta visión clara de Bachelet contrasta con las promesas vagas de los restantes postulantes a la moneda.